Trans, queers, intersexuales y bisexuales nos mostramos con orgullo de cómo somos y cómo queremos ser. Con orgullo respondemos a la vergüenza que nos quieren imponer. Con el mismo orgullo respondemos a las políticas de ajuste neoliberal y represión que nos impone este gobierno macrista. Con orgullo decimos ¡Al closet no volvemos nunca más! Reivindicamos nuestro derecho para arribar a la igualdad real. Respetar la diferencia ante todo para que todos, todas y todos vivamos en un mundo sin violencia y sin discriminación. Reafirmamos cada una de nuestras conquistas y nos fortalecemos para seguir batallando en pos de sumar nuevas victorias. ¡Festejamos nuestros deseos de ser, estar y existir! Convivimos en cada ámbito de la sociedad y aportamos nuestro grano de arena afectuoso, lleno de amor, en un abrazo comprometido con la felicidad de todos, todos y todas. Como dijo alguna vez el compañero Carlos Jauregui, en una sociedad que nos enseña con la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Exigimos políticas públicas al Estado que reconozcan y reparen la vulneración histórica que sufrió el colectivo de las disidencias sexuales, la equidad de derechos, la igualdad de oportunidades y la proyección de un futuro cada vez con menos violencia. Reclamamos políticas públicas que lleven a la real implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, que reconozca la perspectiva de género, respete la diversidad, valore la afectividad, que tenga perspectiva de derechos, del cuidado del cuerpo y la salud. Exigimos al Estado la implementación del cupo laboral transtravesti que cambie la realidad de las personas de este colectivo. Que históricamente fue empujado a la cárcel, la prostitución sin ser elegida como un trabajo deseado, o la muerte por solo el hecho de ser. Exigimos que se reconozca la persecución política que las disidencias sexuales sufrieron en la dictadura y reclamamos por la memoria de 600 compañeros detenidos desaparecidos por identidad de género y orientación sexual, vivientes de dictos y contravenciones policiales. Son 30.600 detenidos desaparecidos. También no olvidamos a Julio López y a todos los desaparecidos detenidos en democracia. En un mundo de gusanos hay que tener coraje para hacer mariposa. Con ese coraje ¡hoy festejamos! Las socorristas somos feministas activistas que nos articulamos para pasar información y acompañar a mujeres y otras personas con capacidad de gestar que desean abortar. Para que lo hagan de manera segura, cuidada, libre. Para que atraviesen esa decisión acompañadas. Para que no sufran la desesperación por un Estado que abandona, una sociedad que juzga y también abandona. Acompañamos para que la interperie de la clandestinidad no las extinga. Nuestro ser se enmarca en la ética del cuidado. Cuidado feminista, digno, respetuoso de las autonomías, no asistencialista. Ejercemos, al decir de la antropóloga Rita Segato, una contrapedagogía de la crueldad. Entendiendo que tenernos entre nosotras y en red pone límites a la cosificación de la vida. Sabemos que nuestros abortos, nuestras emociones, deseos, pasiones no caben en leyes patriarcales, restrictivas y condenatorias. Mientras logramos un aborto feminista, seguimos luchando. Es por ello que exigimos abortos legal, seguro y gratuito. Por la soberanía de nuestras cuerpas. Porque el Estado debe ser garante de nuestros derechos. Porque la clandestinidad mata. Por el respeto y la dignidad de nuestras elecciones. Porque ninguna mujer que no desea ser madre, decide no abortar porque está prohibido por ley. Las maternidades serán elegidas o no serán. Aborto legal, seguro, gratuito y libre. Aborto feminista, será ley. Buenas tardes a todas, a todos y a todos. La ley de educación sexual integral se aprobó hace 12 años. Y solo 9, 9 de las 24 jurisdicciones de nuestro país adhieren a la misma. El acceso a la información para el cuidado de la salud sexual y reproductiva no es una opción. Es un derecho humano. El Estado y las instituciones educativas tienen la obligación de garantizarlo. A través de la educación sexual integral, la escuela ayuda a nuestros niños a comprender su proceso de crecimiento y a sentirse acompañados en el desarrollo consciente de la sexualidad y el cuidado de la salud. La ESI es para que los niños puedan diferenciar una caricia de un abuso, para que los adultos pierdan el poder sobre los cuerpos de los niños. La ESI es para que nadie los pueda tocar sin su consentimiento. La educación sexual integral se hace en casa. Dicen, obviando que el 70% de los abusos se dan en el ámbito intrafamiliar. La educación sexual integral es obligatoria justamente por esto, señores. Queremos una ESI que respete la diversidad y disidencia sexual. Que promueva la responsabilidad afectiva a la hora de relacionarse con el otro. Que prevenga la violencia de género, la desigualdad y la discriminación. Queremos una ESI que promueva el cuidado y reconocimiento del cuerpo. Por esto, exigimos aplicación efectiva en todo el país de la Ley de Educación Sexual Integral. ¡Educación laica ya! Buenas. Los trabajadores y trabajadoras sexuales existimos dentro de la diversidad sexual. Somos parte de la clase obrera que se gana el mango día a día optando por el trabajo que creemos más conveniente dentro de las opciones que nos da este sistema capitalista. Exigimos el reconocimiento de nuestro trabajo. Exigimos derechos laborales. Y la modificación de la Ley de Trata para que se diferencie. Trata de personas de trabajo sexual. Y dejen de criminalizar a aquellas personas, compañeras que intentan organizarse para poder trabajar. Exigimos la derogación de todos los códigos contravencionales que penalizan la oferta de servicios sexuales en el espacio público y que le dan poder a la policía para hostigarnos, violentarnos y detenernos. Principalmente a nuestras compañeras trans. La calle es de todes. A los vecinos caretas de nuestra ciudad que no quieren que trabajemos en la vía pública, les pedimos que no nos manden a la yuta. Que se acerquen, que hablen con los trabajadores, que hablen con nosotros, que entiendan que somos trabajadores y trabajadoras como cualquiera de ellos. Exigimos alternativas laborales para todas las personas que ya no quieran ejercer el trabajo sexual. Vamos con las putas. Nunca con la yuta. Trabajo sexual es trabajo. ¡Nunca con la yuta! ¡Vamos con la puta! ¡Nunca con la yuta! ¡Vamos con la puta! Buenas. Las leyes 22.162 y 22.950, sancionadas por Videla y Vignone, obligan al Estado argentino a pagar sumas millonarias a la Iglesia Católica. En este año, el Estado Nacional destinó más de 130 millones de pesos a la Iglesia, a lo que equivale a 46.800 pesos mensuales para cada obispo. También se les paga a arzobispos, sacerdotes y seminaristas. Además de la plata que recibe del Gobierno, que no es poca, también están exentos de impuestos, tanto sobre sus inmuebles y vehículos, como de las colectas multimillonarias que realizan. Así y todo, siendo una de las empresas fraudulentas más grandes del país y con un montón de casos de pedofilia y abusos confirmados, tantos acá como en el exterior, la Iglesia Católica, aún en 2018, sigue teniendo una notoria influencia en la política nacional y esto implica necesariamente las medidas de gobierno. Se puede visualizar claramente en el debate sobre el aborto, libre, legal, seguro y gratuito, en la aplicación efectiva de la Ley de Educación Integral y en otros asuntos que tienen que ver con ganancias de derechos fundamentales para nuestra sociedad. A Bergoglio le decimos que no necesitamos psiquiatras desde chicas y que no olvidamos cuando dijo que la Ley de Matrimonio Igualitario era una movida de Satanás y llamó a sus équitos a apoyarlo en la guerra de Dios. A la Iglesia Católica le decimos ¡Basta de rosarios en nuestras cuerpas! ¡Separación de la Iglesia y del Estado ya! Les gordes, los que nos encajamos, los que excedemos, los que estallamos límites, costuras, cierres, asientos de micros, fronteras, ficciones, deseos, acá están nuestros pliegues, acá están nuestros rollos, acá están nuestros cuerpos, ese que no corresponde, ese que aparentemente nadie quiere coger. Hablamos como gordes, desde las estrías, silulitis, rollos grasientos y cebozos, como proletarios de la belleza y salud, más desiantes que deseables. Hablamos, les gordes, que no comemos carne, les que creemos que el racismo, el sexismo, el heterosexismo y el especismo son rejas necesarias de destruir. Éramos la gordita buena onda, la que nadie sacaba a bailar, la que jamás logró mantener una dieta, la avergonzada, la que se cubría, a esa que siempre le querían cerrar la boca, la chancha, lechona, obesa, bola de grasa, aceitosa, ballena. Para el resto, nuestro cuerpo es un gran globo deformado, grasiento. No queremos modificarnos o que nos acepten por lo que somos por dentro, ni autotorturarnos con dietas, ejercicios extremos. Queremos que los deseos se desaprendan y que nuestro cuerpo se transforme en potencia de deseo por el simple hecho de ser cuerpo. Hablamos para las gordas que aún se encuentran en el espacio del silencio, de la vergüenza, de la burla. Les invitamos, no a salir del clóset de las tallas, sino a destruirlo. El espejo no es un reflejo de la realidad. Lo que vemos en él no es más que una construcción social necesaria de desconstruir. Sacamos las garras, aullamos como lobas y salimos del espacio del silencio. Esto es el manifiesto gorde de misoginia perro gordo de Chile y se los quería compartir. Muchas gracias. No a la criminalización y estigmatización. Reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores de la economía popular. El arte callejero no es delito. Le decimos no a la criminalización y estigmatización que reciben personas con diferentes elecciones sexuales. Las personas vulnerables que cayeron en la pobreza por la ausencia del Estado y la exclusión de una sociedad injusta, machista y egoísta. La pérdida de derechos y poder adquisitivo, la represión y el ajuste, como también la destrucción de organismos sociales, afectaron fuertemente a la sociedad y a los trabajadores de la economía popular que no están ajenos a esta realidad. Nuestros compañeros trabajan diariamente sin cobertura, sin seguridad y sufren actos de violencia constantemente. Exigimos el reconocimiento de sus derechos. Alzamos su voz y acompañamos su lucha, como también la de todos los artistas callejeros. El último año, la Ciudad de Buenos Aires impulsó un proyecto que califica y rechaza al arte callejero. Repudiamos este proyecto, el cierre de los espacios culturales en el país y el ajuste en la cultura. Entre todos decimos basta, el arte callejero no es delito. La eliminación del Ministerio de Salud de la Nación tiene como objetivo achicar el presupuesto del sector y desproteger a la ya castigada clase trabajadora, que es principal beneficiaria de las políticas estatales de salud. Somos conscientes del debilitamiento del plan de vacunación más completo de América Latina. La desaparición del programa de universalización del acceso a los medicamentos, de la interrupción de antirretrovirales a los servicios y de la suspensión de la entrega de insumos del programa de salud sexual y reproductiva, entre otros atropellos. Exigimos restitución inmediata del Ministerio de Salud y repudiamos el brutal recorte que atenta con las personas que vivimos con HIV. En el 2019, el 30% de las personas con HIV no podrán acceder a sus tratamientos. Exigimos una nueva ley de HIV, hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual. Incorporación de hepatitis virales e ITS declarando de interés nacional su prevención y tratamiento. Participación activa de las personas con HIV como socios indispensables en las respuestas a las epidemias. Acceso universal a los programas de provisión gratuita de medicamentos e insumos en todos los subsistemas de salud del país. Necesitamos una respuesta integral a todas las necesidades médicas, farmacológicas, psicológicas y asistenciales de las personas con VIH, SIDA, hepatitis virales e ITS. No hay más tiempo. Queremos una nueva ley. Aprovechando esto, compañeros, quiero pedir como persona conviviendo con HIV que no repitamos los prejuicios ni la discriminación que sufrimos por parte del patriarcado, de las personas cis dentro del colectivo. Es algo que está pasando y somos todos compañeros. Por favor, eso, nada más. Hola, buenas tardes. Legalización del cultivo y consumo de marihuana, despenalización de la tenencia simple de drogas. La legalización del autocultivo y consumo de marihuana, así como también la despenalización de la tenencia simple de drogas, es un reclamo de diferentes organizaciones y de gran parte de las sociedades desde hace décadas. Desde que se visibilizaron los resultados y mejorías luego del consumo de marihuana en personas con diferentes enfermedades de patologías graves, la lucha se expandió y comenzó a ser parte de un reclamo institucional. Sabemos y estamos convencidos y convencidas que detrás de toda prohibición hay un mercado especulativo que lucra con los sectores más vulnerables y salud de la gente. La necesidad del acceso y tenencia segura no es un capricho. No queremos continuar haciendo la vista gorda. Solicitamos la legalización inmediata a nuestro país. Generar el debate y terminar con la reducción de información. Cultivar no te devuelve delincuente. Legalización ya. Legalización, 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 legalización. El promedio de vida de una persona trans en América Latina y el Caribe varía entre los 35 y 41 años. Cerca del 90% de las personas trans se encuentra por fuera del mercado formal, vive en la pobreza y el 95% ejerce la prostitución en situaciones de extrema marginalización. Asimismo, el VIH, la silicona industrial y los asesinatos son la primera causa de muerte. A más de 5 años de aprobada la ley de identidad de género, aún quedan muchas deudas sociales y estatales para con las personas trans. La ley Amancay Diana Zacayán, de cupo laboral trans de la provincia de Buenos Aires, aprobada por unanimidad el 17 de septiembre de 2015, en la legislatura no está reglamentada. No se aplica de manera efectiva. La ley establece para el Estado la obligatoriedad de ocupar en una proporción no inferior al 1% de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público. Necesitamos una respuesta inmediata a la condena que vivimos las personas trans y diversas identidades, a ser discriminadas laboralmente y en muchas oportunidades empujadas a la prostitución sin elegir la misma como un trabajo deseado. Pedimos la aprobación y el cumplimiento efectivo del cupo laboral trans travesti en todo el país ya. Y creo que también hay que tener en cuenta no solamente el acceso al trabajo, sino también el acceso a la salud y el acceso a la educación, el acceso a todos los espacios que somos completamente excluidas y excluidos todo el tiempo desde el primer momento en que empezamos a expresar la identidad de género. Cupo laboral trans, real acceso a la salud, real acceso a la educación, real acceso a todos los lugares que nosotras y nosotros tengamos ganas de acceder y basta de decir sexismo. ¡Aplausos! ¡Ah, ya pasó todo lo protocolar! ¡Ahora sí! ¡Fiesta, che! ¡Aplausos! ¡Miren la cantidad que... ¡Ay, cómo se levanta! ¡Vá de acá! Nunca entiendo esto. Bueno, ahora sí. Mientras se va preparando Selecta, porque vamos a empezar con baile, a pleno. ¿Tenemos la música? Vamos a conectar la música. Mientras tanto, las demás Selecta se van ubicando en el último escalón e invitamos a todos a girar, porque el primer espectáculo se viene desde el agua. ¡Ah! No, mentira. ¡Oh, sí! ¡Vayas a... ¡Oh, sí! Pero siéntense que no veo. Y se va a ir preparando la gorda Insurrecta que nos vino a visitar para regalarnos un poquito de su arte. ¿Qué era? Ah, no, la tuya. ¡Ay, qué no, mi amigo, chico, que no nos ganes! Bueno, bueno... ...dentro de las danzas sociales. Antes de arrancarles, quería leer algo. Expresar con nuestros cuerpos a través del arte de la danza. Sin estereotipos, siempre juicios ni ideales a seguir. Nadie necesita de ningún cuerpazo para bailar determinado estilo. Va mucho más allá de lo que se ve desde afuera. Se trata de sentir y disfrutar de la forma en la que me quiera mover. Nos impusieron diferentes modelos de belleza a seguir y se olvidaron de transmitirnos que tenemos un cuerpo, mente y alma que debemos sentir y disfrutar libremente. Nadie puede decirte si bailas bien, si bailas mal. Nadie. Bailá. Vos mismo te pones tu objetivo y los límites en tu propio arte. Que tu modelo a seguir seas vos mismo y que tu única competencia seas vos. Así que no te subestimes, amate y mueve el culo como los quieras mover. ¡Aplausos! 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 Queríamos agradecer, bueno, no le vamos a agradecer a ningún ente municipal y esto lo voy a hablar yo individualmente porque la verdad que el esfuerzo que nosotros le reconocemos para la realización de la jornada hoy es a los compañeros trabajadores que son Mili Betili, de acá de la Casa del Bicentenario vamos a agradecer a Nico, que me olvidé el apellido en este momento pero también a un compañero que trabaja acá en la Casa del Bicentenario a Alan Aguirre también, que trabaja en Cultura que nos ayudó con todas las habilitaciones y demás pero después, bueno, no vamos a agradecer al municipio porque nosotros estamos en reclamo con el municipio y también, esto también lo hablo individualmente muchos compañeros no se acercaron a organizar esta marcha porque decía que nosotros transábamos con el municipio el municipio lo único que nos dio hoy es un sonido que hace tres días atrás nos dijeron que no estaba que no había escenario, que no había sonido, que no había folletería que no había nada de todas las cosas que nos habían... que se habían comprometido a darnos y queremos también como hacer hincapié en esto que nos decían que la marcha tenía que ser autogestiva si bien nosotros bancamos la autogestión creemos que este es un caso particular porque primero que nada la plata del Estado es nuestra plata es plata del pueblo y la tenemos que usar sin dudas, aunque sean dos, tres pesos un sonido en este caso que bueno, fue medio de una limosna pero la tenemos que usar porque si no después, si criticamos como que transamos como el incipio que agarramos plata del Estado después hay que fijarse en la vida de cada uno porque cobrar un subsidio del Estado abrir un espacio cultural con un subsidio del Estado también sin dudas es pertenecer a un Estado y hasta inclusive diría que es una movida no al espacio cultural, pero sí cobrar un subsidio individual y esto es una movida colectiva a nuestras compañeras las matan a nosotros nos pegan en la calle nos corren y creemos que tienen la urgencia necesaria como para que utilicemos esos fondos así que voy a leer rápidamente las adhesiones no sé si vos querés decir alguna no le agradecemos al Estado porque es su obligación entonces es su obligación a que gaste la plata de todos y todas en visibilizar la diversidad ahí en esta marcha Ciudadanas Trans Bahía Blanca Diversidad Juárez Movimiento Trans Nadia Echazú Cava Lanelio Mar Cava Diversidad Popular Cava Mesa de Diversidad del PJ Cava Chesida Fax Unicen Colectiva La Navarro AMAR Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Sexuales Revuelo Disidencia Rafaela Frente Ni Una Menos Olavarría El Chancho Feminista Azul Socorristas Azul Socorristas Olavarría Artistas Locales Independientes Red LGBTIQ del Interior de la Provincia de Buenos Aires Colectivo Mirabal de Mar del Plata Colectivo Fragrante JP Descamisados Mar del Plata Mala Junta Apatea Grande Olavarría Partido Justicialista Olavarría La Campo Olavarría Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana Escuela Municipal de Danzas Unión Cívica Radical Olavarría Juventud Radical Olavarría Seamos Libres Olavarría Mala Junta Patra Grande Olavarría Exige Faxo Partido Obreo Olavarría Plenario de Trabajadoras Centro Cultural Don Cipriano Azul Federación Argentina LGBT Comisión de Febrero Comodines de Febrero, perdón Comisión de Género Cara de Bicicleta Juventud Guevarista Unión del Pueblo CPS 29 de Mayo Sociedad de Fomento Provincias Unidas Convivencia en Diversidad Tandil Tribuna Docente Colectivo Feminista González Chávez Red de Profesionales de la Salud por el Derecho de Residir La Ramón Carrillo de la Escuela Superior de la Salud Olavarría Bueno y con esto le vamos a dar el paso A cada compañero que nos van a deleitar Con su hermosa performance Así que, nada Quédense, no se vayan por el frío Dale, tómense un trago Tómense un wiki, un vodka Pero no se vayan, quédense Por favor Y si se van, que sea para producirse Para hoy a la noche Que tenemos fiesta a partir de las 12 ¡FIESTA! ¿Cómo? Es para mayores de 18 La fiesta Así que les esperamos a todos en la fiesta Estoy falsificando documentos acá atrás ¡No, no, 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 no,